José Luis, tranquilo nomás, vamos a correr, ok? Un ratito, un ratito, vamos pa'lante Pa'lante, pa'lante, corre, 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 brazos arriba, arriba los brazos Corre, corre, corre Muy bien, arriba los brazos, arriba, tranquilo nomás, excelente No, mantente así, hay que alejarnos un poco Muy bien, tranquilo nomás, no juegues, un poquito a la izquierda, a la izquierda ahora sí Suavemente los movimientos, ahora sí, arriba los brazos Excelente, José Luis Ahora un poquito a la derecha, suavemente al hombro Y cuando estemos a un metro de piso vamos a empezar a frenar y corremos Ve frenando y corre, 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 corre Excelente, José Luis